Ven a subirme los suscriptores Vean el vlog de Sauce Gracias Hey guys Jueves 27 de septiembre Vamos con todos los chiquillos a almorzar ¿Qué vamos a almorzar hoy día Richard? Eh... Papas fritas con pasto verde Lo que pasa es que Gami Paz nos deja la celular, entonces le vamos a hacer una despedida y como ella es vegetariana vamos a comer todos vegetales estamos sorprendentes Este es el vlog 7... no, chucha Ya se me olvidó que es el 344 Vlog de Sauce Ya el huerto está demasiado lleno así que nos vinimos al Gloss Bar Porque en Gloss Bar también hay... hay veguidades como le dice Gami Paz Mira fritas veguis ¿Qué vas a brillar? ¡Nos andamos del huerto! 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 ¡Nos andamos del huerto!